Y precisamente hablando del programa Por un Campo Más Sostenible, les contamos cómo se están seleccionando a las familias que serán beneficiadas en la región bruto. En la región bruto, el programa avanza de manera satisfactoria. Para este caso, la regional Darbrut se benefician 120 familias, las cuales están localizadas en el municipio de Obando, sobre la cuenca Obando, municipio de La Victoria, sobre la cuenca Los Micos, municipio de Zarzal, sobre la cuenca Las Cañas y el municipio de Bolívar, la cuenca Pescador. Cada uno de estos municipios va a tener 30 familias, las cuales se van a beneficiar tanto de asistencia técnica como de acompañamiento, capacitaciones, insumos y se les va a dar semillas para la huerta casera, se les va a dar cítricos, plátano, banano, maíz, fríjol y algunos insumos, entre otros. El proyecto está dirigido a familias de bajos recursos económicos, priorizando a aquellas que se encuentren vinculadas a asociaciones de productores agropecuarios de pequeña escala. En ese momento tenemos, digamos, ya el listado de los beneficiarios, es un listado que lo hemos trabajado con las alcaldías municipales a través de la Secretaría de Agricultura. La fase que vaya es el listado definitivo de los beneficiarios, después de haber pasado, digamos, por un filtrado, de cumplir con unos requisitos mínimos. Son casi 1.430 millones de pesos los que se invertirán de aquí a diciembre, de los cuales la CBC aportó mil y el resto lo pondrá el Comité de Cafeteros que ejecuta el programa. La idea es invertir en este propósito alrededor de 5.000 millones de pesos de aquí al 2023 en todo el Valle del Cauca. La idea es invertir en este propósito alrededor de 5.000 millones de pesos.